Estoy buscando novia, acepta ser mi novia Ya estoy cansado de estar soltero ¿Puedo ser tu novia? ¿Qué? Pandilla agresiva ¿Qué pasó? Aquí me tienen de nuevo, a su baby A su chiquito, precioso, adorable, apachachable bebito ¿Qué digo, qué digo? Bebecito Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer hoy, pues, grupo? Lo intocable, lo iluminati Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Sí, chicos, como ya pudieron haberse dado cuenta Tenemos una nueva incubadora Incubadora que viene cargada de trajes Yo compro mucha ropa El cual vamos a utilizar para tratar de conseguir novia Ya eres mayorcito, qué pinche tristeza me das Claro, esto siempre y cuando logremos conseguir El traje más caro que trae la incubadora Que vamos, nunca se me va a gastar en trajes Aunque considero es más importante Gastar en atributos, en armas En objetos que te dan ventaja a la hora de jugar De todas maneras, como vamos a conseguir novia Eso también vale la pena Suerte si me rompen el corazón Pero me voy a enamorar De hecho, espero que esto sea un tutorial Vuelvo y repito Si es que Garena no me deja los bolsillos vacíos Te recuerdo suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Dejar un comentario muy bonito Y ahora quiero que dejes tu like De la forma más insana posible que nunca hayas hecho Súbele la mira, crack Súbele la mira a ese dedo Quiero que le des con toda Como cuando le das en la pantalla a tu celular Para dar puros rojos Puesto aquel que deje su like insano Es un pandita agresivo Y no un cabeza de bambú Antes de empezar con el video Les quiero presentar esta app llamada Project Z Registrarte es muy sencillo Cuando descargues la aplicación Coloca mi código Top Bass Luego tendrás que usar un nick Una foto de perfil Y un banner Después tendrás que elegir los hashtags Tus tópicos favoritos Y ya está Ahora encontraremos este botón llamado Meet Donde podrás encontrar gente Con tus mismos gustos Esto lo hará automáticamente el algoritmo También tendremos la función de círculos Los cuales son comunidades Para poder charlar con más gente en grupo Aquí podrás encontrar cualquier clase de grupo Y de todos los temas Incluyendo PVPs Si es que te encuentras en un grupo de Free Fire ¿Qué esperas para descargarla? Conocer gente Y hacer amigos Quien quita Hasta podrías encontrar al amor de tu vida Conocer temas diferentes Y pasar un buen rato hablando con otras personas Recuerda que para registrarte Mi código es Tom Bass Ahora sí, corre video Bueno chicos, ahora nos encontramos en la incubadora Lugar en donde vamos a perder bastantes diamantes Como es de costumbre Tenemos 6500 diamantes Pero eso no es todo ¿Saben por qué? Porque también tenemos 10 tickets de incubadora 10 rocas evolutivas Y un tío que está detrás mío Mirando como juego De hecho vamos a entrar para ver Todos los trajes que nos trae Garena en esta ocasión Que son 4 si no estoy mal De hecho ya lo estamos viendo Está el rojo como un traje imposible de conseguir Luego tendremos el amarillo El morado Y por último el gris Porque no hay verde ¿Por qué carajos no hay verde? Mi color favorito Bueno chicos, no pasa nada Les voy a ser sinceros El traje gris Es el mejor que hay de todos ¡Ay, ajá! Y vamos, que es un traje bastante económico Tan solo cuesta 3 rocas evolutivas Y un pergamino ¡Ah! ¡Qué oferta! Pero estamos aquí por el rojo ¿Saben? Aunque no sé Chequen este cabello Porque este color Parece la señora que peluquea La escuadra de mi esquina Pero ahora chicos Si vemos este cabello La cosa cambia Es que se dan cuenta Los colores influyen bastante A la hora de vestirse Así que nada chicos Vamos a empezar a girar la incubadora Pero vamos a dar 2 giros de estos Porque tenemos 10 tickets Entonces, ajá Me alcanza para gastar A la cuenta de 5 Era de esperarse Vamos a darle de nuevo Por 5 giros Esto no pinta bien la verdad A ver, pensemos una cosa Si la incubadora Cuando tú la giras Siempre cae acá O esta otra O incluso aquella ¿Por qué Garena no implementa Los pergaminos en esto? ¿Cuánto quieren apostar? Vamos por 5 giros nuevamente ¡Ay cabrón! Ah, ¿se dieron cuenta? Yo sabía que iba a caer acá ¿Por qué a Garena no se le ocurre La maravillosa idea De poner los pergaminos acá? La vida sería mucho más fácil No tendría mi tío Detrás de la espalda Vamos a dar un giro Si ya con 5 giros es imposible Con 1 También ¿Cómo me llamaste? ¿Qué? Es que parece que este juego Me estuviera escuchando Bueno Tenemos otra roca evolutiva Ahora vamos a dar De a 5 giros Nuestro primer pergamino ¡Wow! Ya nos alcanza para comprarnos El traje gris Que estaba bastante hermoso Pero yo quiero el rojo Necesito obtener este traje Entonces vamos a darle a un giro A ver si corremos nuevamente Con la misma suerte Por favor Uf Estuvimos a poco Estuvimos a punto No pasa nada Ahora vamos otra vez Con 5 giros Vamos a tratar de intercalar Tal vez de esa manera Logremos conseguir las cosas ¡Qué verga! Ok Una roca evolutiva Por lo menos nos llevamos algo Panditas Vamos a hacer lo siguiente Voy a dejar de gastar diamantes Quiero que se fijen En la cantidad de diamantes Y pergaminos que tengo Se me ocurrió la grandísima idea De hacer un truco de magia ¡Mami! ¡La magia no existe! Voy a hacer que aparezcan Dos pergaminos más Para eso Quiero que dejes tu like Y observa atentamente Lo que va a pasar ¿Lo vieron? Pura magia Tenemos 3 pergaminos O sea, literal Conseguimos el traje ¿Qué? ¿Cómo lo hice? De puro comer bambú Pero bueno Vamos a entrar Vamos a darle canjear Intercambiar ¡Perfecto! Vente conmigo ¡Wow! ¡Ja ja! Ya tenemos el paquete Magma hexagonal Con el cual vamos a conseguir Novia Le damos ok Abrir No sé ustedes Pero este traje Encaja perfectamente Con la Scar evolutiva Comparten los mismos colores Tanto el gris Como el rojo Como las animaciones Es que literal Parece que el arma Hubiera venido con el traje Así nos va a dar tiempo Para conseguir novia Ya nunca vamos a utilizar Más nuestra mano Eso se acabó Ahora lo que vamos a tener Es una chacalita Bueno Nos acercamos a este grupo De personas En busca De una novia Parece que la acabo de encontrar A ver A ver Quítate que esa es mía Perfecto Busco novia Hay alguien que me la está tratando de quitar Aléjate de aquí amigo No me No ¿Qué me acaba de pasar? ¿Por qué me congelé? Que alguien me saque de aquí Busco un chacalito Hay un Está buscando un chacalito O sea Soy yo Espérame Espérame Ya me Descongélenme Maldita sea Porque me atrapan Perfecto Ven sígueme Yo estoy buscando chacalita Ven para acá Qué fastidiosos No me dejan mover Te acabo de descongelar baby Nadie nos va a arruinar esto Esto me viene de maravilla ¿Saben por qué? Porque se le voy a Listo chicos Nos encontramos nuevamente en la zona social Vamos a ver a quién conquistamos Ojo Se acercó a esta chiquita Se ve toda divertida A ver si me sigue el juego Hola señorita ¿Cómo estás? Me presento Ante tus ojos tienes a un bebé muy precioso Sé que voy a conquistar a esta chica Va a ser mi novia Bien socio ¿Y usted? Porque estamos Disparados bebé Ah por fin alguien que lo dijo de verdad Me cree su socio Loco ¿Qué? Vamos a ser novios A ver Me está cayendo bien Busco novia Voy a ser directo con ella Estoy buscando novia Acepto ser mi novia ¿Puedo ser tu novia? Claro Por supuesto que sí Claro que yes No lo voy a pensar para nada ¿Tengo que agregarla? ¿La voy a agregar? Ay jajaja Tontito Se fijó en mí Seremos una bonita Pareja ¡Viva los novios! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora Quiero que hagamos caos Jugamos congelados Si de una amor Vamos a comprar Ok Vamos a por ellos Ahora sí viene lo chido Karen implementó este nuevo ítem El cual consiste en Congelar a tus Compañeros Enemigos O lo que quiera que sea Va Te la esquivo Vamos Vamos que Yo te voy a ganar en esto No Ah Me congeló Perra madre ¿Qué me vas a hacer? Me está haciendo la motiza Es perfecta ¿Qué? La quiero Yo te voy a congelar Chiquita Mira cómo quedaste Sí ¿A dónde ibas? ¿Dónde estabas corriendo? No me vas a atrapar Vamos Me congeló Qué puntería tiene ¿Qué vas a hacer ahora? No Qué mal Me gusta lo tóchica que es esta chica ¿Vieron? Mira Está burlando de él Aprovechemos también para burlarnos La pareja del año chicos Un segundo después Panditas Yo sabía que este día iba a llegar Y todo gracias a este traje ¿Qué? Pues acabamos de encontrarnos con una nena que Sí o sí Aceptó ser nuestra novia Aún no le he preguntado por su edad Pero lo voy a hacer Espero todo me salga bien Así que deseame suerte Ok Se acaba de unir Perfecto Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Todo bien? Yo me puse a pensar en la cosa Yo creo que yo me voy a enamorar ¿Cómo así qué? ¿Todo bien? No se supone que me tienes que decir amor Hola amor ¿Cómo estás? Acabamos de salir de la zona social No somos novios Eh Ay No siento bebé No cual bebé ¿Sabes qué? Dime lindura Lindura Oye ¿Es en serio que somos novios? ¿O me estás tomando el pelo? Ah pues Claro bebé Más te vale chiquita Más te vale marrona Bueno por cierto No he preguntado por tu edad Se supone que somos novios Pero ¿Cuántos años tienes? 19 Me sirve Genial ¿Y por qué te ríes? Ja 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 ¿O me estás mintiendo? No No ¿Quién dijo? Ay ese muchacho ¿Cómo le iba a mentir? Más te vale Marrona Más le vale ni que nada Me vaya ahorrando a todas las amiguitas Que tiene en su lista Ja Oílo ¿Pero cuáles amiguitas Si solamente tengo hombres? ¿Te gusta el pepino? Ja 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 Seguro Seguro Digamos Ah ¿No me crees? No No creo nada Ah bueno Adiós máster ¿Cómo puedo hacer para que me creas? ¿Qué puedo hacer? Si tú quieres que yo te crea Pásame la contraseña de tu cuenta ¿Qué? No 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 Era Era broma Era broma Tu voz se me hace como que conocida Como que la he escuchado en alguna parte Me estás confundiendo Porque mi voz es única Nadie más habla como yo Ja 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 Además es la primera vez que nos conocemos Entonces dudo mucho de que la hayas escuchado en otra parte No pues es que no sé Se me hace muy familiar ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¿Y como qué palabras dice el tipo o qué? Tendría que buscarle ¿No le parece que el tipo dice Hola ¿Qué tal chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire No Ja 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 Sí soy yo Ja 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 Estaba tratando de conseguir novia Lo hice Realmente me caíste demasiado bien Tu personalidad me agravaste Bastante Ya ¿Y entonces seguimos siendo novios aquí? Excuse me What the fuck No Terminamos Ay Nomás Que pinche tristeza Me das Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Logramos conseguir novia Pero desafortunadamente Le terminamos Me divertí bastante Espero que ustedes también lo hayan hecho Creo que una chica así como novia vale la pena Era demasiado tóxica cuando estaba en la zona social Así que nada chicos No olviden conseguir novia Ja 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 Está difícil Dejar un buen like en este video Ya saben apoyar el canal Y nos vemos en la próxima Adiós